Saludo con respeto a la primer periodista de Ayala, a la mujer que se encuentra diariamente luchando por el bienestar de los ayalenses, profesora Francisca, amiga, gracias por estar aquí. Al diputado que después de haber ostentado la responsabilidad como presidente municipal supo encumbrarse y escalar un peldaño más para ocupar una curul en el Congreso del Estado donde representa a la fracción parlamentaria del PRIismo. Aquí estamos, aquí estamos los ayalenses que queremos una Ayala mejor. Amigo Chafino, gracias por tu presencia, gracias por comenzar el deporte dentro de nuestra institución, de nuestro partido revolucionario institucional. Gracias por tu presencia. Saludo con respeto a nuestros expresidentes. Gracias por el sentido que le quieren encauzar a este histórico municipio de Ayala. Exayudantes, ayudantes en funciones, líderes, a todos ustedes, a estas mujeres luchadoras, en cada uno de ustedes veo alegría, veo nostalgia, veo tristeza, pero veo una férrea voluntad de salir adelante. Vamos a daros un fuerte aplauso porque Ayala no está perdida, Ayala está en pie de lucha, Ayala está constantemente y vamos a demostrarle a la sociedad y vamos a demostrarle a todos que cada día estamos más unidos, que todos juntos, funcionarios, somos capaces de dar la cara y decir al mundo, aquí estamos. Y que le diga que Ayala lo quiere, que Ayala lo espera, que aquí los ayalenses no tuvimos la dicha por situaciones fortuitas de que no estuviera aquí con nosotros en su campaña, pero que esperamos que cuando él inicie su gestión administrativa, voltee a Ayala, que no nos olviden, Ayala es un municipio chico, pero con gente de gran corazón. Los ayalenses queremos ser parte de la historia, los ayalenses queremos estar junto con ustedes, codo con codo, brazo por brazo, luchando por hacer progresar este país tan bonito que es México, donde todos los mexicanos tenemos derecho a crecer, a mejores obras, a mejores calidad de vida para nuestros hijos, para todas nuestras familias. Nos da un gusto que estén aquí nuevamente y qué más puedo decir, la emoción me embarga, sufro emociones encontradas, pero qué bueno que estemos aquí todos. Alucino, gracias alucino por ser como siempre, prestándonos este espacio para hacer este tipo de actividades. A mis compañeras, a mis compañeras de campaña que me acompañaron día con día recorriendo las calles y están aquí todavía presentes conmigo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y como un solo hombre, vamos unidos adelante y a esperar, a esperar este primero de diciembre para decir, tenemos al PRI en el poder. Muchas gracias y bienvenidos todos.